Esta majestuosa pared ubicada en el Parque Olímpico está siendo decorada con las imágenes de los lugares más representativos de Matamoros. El único pero es la pared misma, la cual está hecha de una estructura metálica y un compuesto que yo mismo pude cortar con mi mano. El llamado es a las autoridades correspondientes, ya que esta estructura representa un peligro para quienes visitan el Parque Olímpico. Con imágenes de Roberto Ruiz, para RDTV, Saúl Villarreal.